Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer algún bucle, voy a entrar otra vez en microbit y vamos a programar en python y vamos a instalar alguna extensión de algunos de los kits que tenemos Smart, environment and science, IoT, que tengo aquí, tengo en Octopus, el sensor ultravioleta, podemos hacer un sensor si hay mucha luz, ahora en verano vais a ir a la playa y es bueno que os echéis crema, ¿vale? Si los rayos ultravioleta os dan mucho, pueden causar cáncer de piel, así que lo mejor es que toméis el sol con seguridad. Voy a buscar, a ver que me gusta, polvo, a ver el avanzado que tengo, velocidad del viento, el DHT, estoy pensando que podemos hacer que esté chulo. Ruido, nivel de agua, intensidad de luz. Venga, voy a intentar hacer algo con el nivel de agua, ¿vale? Vale, esto solo lee el nivel de agua, ¿vale? Entonces tuve que poner nivel agua, una variable que lo lee, lo va a leer siempre. Dependiendo del nivel de agua, vamos a hacer una cosa u otra, ¿ok? Me gustaría ver si eso tiene para servos. Bueno, tengo el nivel de agua, estaba buscando a ver si hay algo de servos. Lo que quiero es... Ah, mira, aquí está. ¡Hala! Pues ya está. Si el nivel de agua, creo que era de 0 a 100. Voy a buscar aquí lógica y veis. Venga, aquí. Si el nivel de agua es menor que 10, por ejemplo, que se está vaciando la piscina o lo que sea. Entonces voy a dejar agua entrar. Lo voy a abrir a 180. Fijaros como ya automáticamente me pone el pin. El servo lo pongo en el 0 y el de agua en el 1. Lo puedo poner en el pin que quiera, ¿vale? Está en el 2, dependiendo de donde ponga las cosas, ¿ok? Está en el 3, creo. Y me deja, a ver, si me deja, punto, P. Sí, tengo todos los pines aquí. Todos los pines perimitados, ¿ok? Aquí me ha venido a los que lo he puesto en el 1. Ahí está. Entonces lo abre, va subiendo el nivel de agua. Y cuando el nivel de agua sea mayor que 10, ¿lo tiene que cerrar? No, no lo tiene que cerrar. Debe seguir hasta que se llene, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo que está lleno? El nivel de agua es menor que 10, lo abre, ¿vale? Si no, lo tiene que cerrar, ¿no? Porque entonces, cuando sea mayor que 10, tiene que llegar a 100. Y tampoco lo voy a poner en 90, porque si lo pongo en 90, cada vez que se base un poquito, se abre y se llena, que también sería otra opción. Más fácil. Pero yo quiero que si el nivel de agua es menor que 10, se abre. Y ahora, ah, ya está, ya está. Yo lo voy a hacer así, ¿vale? Y ahora. Cuando llegue a que el nivel sea pero dentro, ahora si no es menor que 10 si el nivel es mayor de 90 entonces lo cierra, ¿vale? Que es lo que tiene que hacer. Es decir, el primer if es para abrirlos y entonces se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo y ya el nivel va a ser pero cuando sea mayor que 10 tiene que seguir llenando. Es decir, va a seguir abierto hasta que el nivel sea mayor que 90 o 100, si lo quiero llenar yo no lo llenaría. Y ya está. ¿Vale? Ah, pues guay. Ya está.